Nosotros venimos solos y no tenemos miedo, no sentimos miedo, nunca. Todo el tiempo que tenemos trabajando y es solo que andamos. Nunca andamos cuidados, ni policía ni nada. Eso es mentira todo. Tres semanas después del terremoto, la gente no recibió nada todavía. Pero los recursos que tienen la gente ya se fue, no tienen ningún recurso. Pero la ayuda se quedó bloqueada. Hay mucha gente, un poco desesperada, pero no con violencia. Un poco desesperada, necesita algo. Porque dicen, we need help, we need help. Pero eso es normal porque la gente ya, los recursos personales que ellos tenían ya, ya se acaban y necesitan, están en la necesidad. Realmente. Pero poco a poco se distribuye la ayuda y la gente encuentra que come ahí. La gente se vuelve tranquila. No pasa ahora, no hay nada. Pero el pueblo haitiano no es violento. Un pobre que sabe sufrir mucho y aguanta el sufrimiento. Pero no va a hacer violencia por la cosa de comida. Un gobierno puede hacer una promesa y no mantiene la promesa. Ellos pueden hacer una presión. Como Prisbar, una vez dijo que el presidente va a hacer tal cosa y no hace nada. Tú ves. Y toma al pueblo como un estúpido. Y hay personas y le dicen que no tenemos que hacer algo para mostrar al pueblo que nosotros, nosotros no somos estúpidos. Tú ves. Ellos hacen algo. Pero no. No con violencia. No hay violencia. El grupo que hace violencia en el país es la fuerza de armada. Ya no existe más. Porque ellos matan a la gente. Hizo masacre. La fuerza de armada. El ejército. Pero el pueblo no. El pueblo siempre es víctima. Son hombres y personas. Son muy humildes. Pobres. ¿Qué puede hacer el pobre? El pobre no puede hacer nada. No tiene medio. No tiene alma. No tiene nada. Los que tienen almas son los que están en la política. Y los hombres políticos lo usan para su propio, sus cosas políticas para mantener el futuro. Pero los pueblos, la mayoría de la población pobre, más de 80% del pueblo haitiano pobre, que no tiene recursos, no tiene tierra. No tiene nada. 20%. Tienen todas. No vamos a ir. Tienen todo el recurso del país. Son personas que son violentas. El pueblo no. Fue un pueblo miedoso. Inofensivo. No puede hacer nada. No tiene tierra. No tiene nada. No tiene tierra. No tiene nada. Hasta no saben cómo hacer una reclamación. Si el Estado hace una cosa, él lo hace. No hace. La gente no cuenta más. No cree en acción política. Eso no tiene sentido. Es un analfabeto también. Más de 70% de los analfabetos no sabe nada. Dicen que la ABC no sabe nada. Esa persona no puede ser violento. Lo malo que ellos hacen en el sonfío, pobre, negro, solamente eso como un descanso, como cosas malas, la fredad, la pobreza y la miseria. No tiene nada otra cosa más. Antiga de terremoto. Ahora peor. Si ahora peor, mucho más peor. Bueno.